¡Suscríbete al canal! Para inaugurar la competencia, el país anfitrión hizo un espectáculo de homenaje a los países de Sudamérica. Participantes en un acto se celebró como antesala para el partido Brasil-VS. Bolivia, en el estadio de Morumbi, Sao Paulo. Fue la cantante colombiana Carol G., junto al brasileño Leo Santana, quienes interpretaron, Vibra Continente, la canción oficial de la Copa América que en su letra consta de dos idiomas, español y portugués. Te puede interesar, Guchu. Carol G. posa como Dios la trajo al mundo. Foto, Carol G. lució un ajustado traje blanco que le resaltó muy bien la figura, mientras que Leo Santana, un pantalón negro y una chaqueta con trozos brillantes que simulaban un espejo. Para sorpresa de todos los presentes y espectadores en dispositivos electrónicos, la colombiana empezó la interpretación y rápidamente su nombre se hizo a trending topic en Twitter. Lo sorprendente es que más que elogiarla... Los comentarios iban hacia que Carol G. hizo, playback, que es cuando suena la pista de la canción y la artista en realidad simula con sus labios que la está interpretando. Algunos también resaltaron que la artista colombiana se equivocó en varias partes pues el movimiento de sus labios no coincidía con la voz que estaba sonando. Ante este hecho las críticas explotaron y como es la moda de estos tiempos, también las redes se comenzaron a llenar de memes del penoso suceso y las críticas no han sido solo contra ella. Otros tuiteros sugieren que Santana también hizo, playback. Cabe destacar que existe una evidencia que da cuenta de ello, ya que a través de un vídeo en el cual se notaba bastante afectada por la gripa y con varias medicinas dispuestas. Sobre una mesa, que pueden ser la razón de que Carol G se mostrara indispuesta a cantar en vivo en el evento deportivo de proyección internacional. Carol G Copa América 2019 Playback Memes Música Vibra Continente Let's Blocade Es Guay Blocade Música 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 Gracias.